Aumentan las tensiones entre el gobierno de Nayib Bukele y Estados Unidos. Yo soy Ricardo Grijalva y el detalle de esta y otras noticias a continuación en Noticiero LPG. La embajada de los Estados Unidos en El Salvador se desligó totalmente de las acusaciones en su contra por parte del partido oficialista Nuevas Ideas, que señaló la representación diplomática de estar detrás de una supuesta conspiración para dividir a la bancada Cian. La embajada en cuestión rechazó las acusaciones vertidas en una grabación publicada por Nuevas Ideas el pasado fin de semana. Negó que la persona que se escucha hablar en el referido audio sea representante de la embajada estadounidense. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, calificó estos actos como injerencistas por parte de Estados Unidos. Los parlamentarios señalados son Gerardo Aguilar, electo por San Vicente, y José García por Cabañas, quienes han sido separados mientras se inicia con el proceso sancionatorio. Mientras tanto, abonando a las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que la encargada de negocios de la embajada, Jim Mays, debería abandonar el país. Castro ha sido uno de los funcionarios del gobierno de Bukele, incluido por corrupción en la lista Engel. Y en más noticias, la tarde de este lunes, un incendio de grandes proporciones se generó en una chatarrera ubicada en el centro de Lourdes Colón, en La Libertad. El periodista Ernesto Amaya estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Ricardo. Me encuentro en el lugar de los hechos, en Lourdes Colón, donde una chatarrería, justamente en la entrada del municipio, prendió fuego alrededor de las 3 de la tarde. Por el momento, ya se han incendido la mayoría de las llamas, ya lo tienen controlado bomberos, sin embargo, sí hubo daños materiales. Te dejo unas declaraciones del comando de salvamento para que podamos profundizar más sobre el desarrollo de este siniestro. Realmente no tenemos recuentos ahí, pero no le podría dar una cifra, sí, pero es bastante lo que han perdido a nivel material. Bueno, daños personales con más que todo los 3 niños. Los niños lo que han presentado es bajos niveles de oxígeno en sangre. Bueno, Ricardo, como te mencionaba, bomberos ya tienen prácticamente controlado el incendio. Hasta el momento no han habido más reportes de heridos o fatalidades. Entonces, bomberos y salvamentos han evacuado alrededor a todos los habitantes para evitar que el humo, las llamas, lleguen a otras casas o provoquen aún más daños. Bueno, para la Prensa Gráfica, yo soy Ernesto Amaya, desde Lourdes Colón. Gracias por tu reporte, Ernesto. Y nosotros, por supuesto, como equipo de la Prensa Gráfica, nos vamos a mantener al pendiente de esta noticia. En otro tema, la Interpol aseguró nuevamente que no participará en la captura del expresidente Salvador Sánchez Serén por considerarlo un asunto político. Mediante un escrito, la Interpol explicó que pese a la gravedad de los delitos cometidos por los exfuncionarios reclamados por el gobierno de El Salvador, sus estatutos prohíben la intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Por tales motivos, ratificó la decisión anunciada el pasado 5 de octubre al levantar la difusión roja contra los exfuncionarios del FMLN acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y mire usted, 36 casillas es lo que cayó El Salvador en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2021. Esto, pese a la discursiva del supuesto éxito que el gobierno de Nayib Bukele ha construido en torno a la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Según este estudio, la reducción del uso de esta volátil moneda y el poco intercambio entre personas o microempresas son las razones que han propiciado esta caída. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestras redes sociales. Los espero mañana para compartirles más información.